Y bueno chicos, este video es bastante diferente porque quiero hablar sobre algo que me pasó hace un tiempo, hace dos semanas Y bueno, quiero hablarles sobre un problema que tuve con un pequeño youtuber llamado TNinjaRBX Que es un niño, que aunque sea un niño, me metió en bastantes problemas Y bueno, yo cabe resaltar que soy un youtuber que realmente hace videos porque le gusta, por hobby Y porque me gusta entretener a la gente, entonces yo no busco youtube como un interés, como este niño Porque ya más adelante les voy a explicar todo Y bueno, lo que pasó es que hace un poco tiempo estaban pasando mi número de teléfono a cambio de Robux Es decir, mucha gente estaba teniendo mi número, que es en el cual yo utilizo para mis tareas Para cosas privadas, cosas ajenas de mi vida, que realmente no tengo por qué explicar porque son cosas de mi vida Y bueno, este chico estaba pasando mi número ¿Cómo sé que fue este chico? Porque un tipo me dijo que alguien estaba pasando mi número Y que ese número, ese tipo se llamaba, no sé, me dijo su nombre, que no voy a decir Porque realmente, a comparación de este chico, no me gusta, no me gusta dar información Y bueno, yo traté de comunicarme con el tipo Traté de decirle que si por favor me decía quién era el que estaba pasando mi número Y yo pues traté de decirle que me pase el nombre, no más Y con eso sabía, el tipo era de Venezuela Coincidentemente, de Ninja RBX es de Venezuela Y pues de contacto simplemente tengo a Daniel GT Que obviamente él no es Y él no va a ser porque le tengo bastante confianza y le hablo muchísimo Y también tengo al Marcianito Que es el que me ayuda a hacer las historias sin sentido Es el que me ha ayudado desde hace mucho tiempo a grabar Yo le he ayudado también a él Y tengo también a un chico llamado Danny Fax Que es un tipo muy buena onda también Que me ayudó a recuperar el canal, al igual que Daniel GT Que si están viendo este video, gracias hermanos por ayudarme Igualmente ya saben que estoy muy agradecido con ustedes Y también tenía a TeninjaRBX Este chico, que simplemente me hablaba por conveniencia realmente Porque este chico lo único que buscaba era monetizar su canal y hacerse famoso ¿Cómo sé esto? Porque tengo mensajes diciéndome que si por favor lo ayudo a conseguir la monetización Que se quiere comprar una computadora gamer Que porque no puede grabar con lo que tiene Y eso es una gran mentira Porque realmente yo también no tengo una computadora gamer Tengo, ya han visto fotos, ya han visto historias de mi computadora O sea, está toda destrozada Está ya con cinta Pero la cuestión es esta Sino que no importa si tienes una computadora gamer o tienes una computadora patata Con que te sirva para grabar con eso Igualmente, ese chico lo que buscaba era fama Porque hacía grupos de Discord en los cuales metía a un chico llamado Abelitro Metía a Rajo, metía a Daniel y me metía a mí El tipo a huevo quería hacer colaboraciones con ellos Una vez creo que le respondí a Abelitro Pero después se salió O sea, es muy su problema Él sabrá Porque es aceptable salirte de un grupo en el cual no quieres estar Cada quien hace lo que quiere Y bueno, este chico buscaba de una u otra manera Que otros youtubers lo ayudaran Que quizás por eso mismo se hizo amigo de un chico llamado Drux Que de hecho también se metió en este problema Bueno, por así decirlo Porque seguramente el chico no esté bien informado Pero si llegas a ver este video Quédate y velo completo Para que no pienses que yo soy una mala persona Y creas que yo soy, no sé Un fundador de canales pequeños Porque realmente no lo soy Y realmente no me importa eso De estar tumbando canales o algo así Porque yo no soy de problemas, ¿ok? Y bueno La cuestión es que yo sé que ese chico estaba pasando mi número El ninja, obviamente Y yo hablé con él Le dije, oye No estés pasando mi número Yo sé que tú eres Y el chico pues me empezó a escribir una biblia De que él no era Que siempre lo culpan Y que etc, etc, etc Este chico Por nervios o no sé qué hizo Que él le dijo a Drux Que es un youtuber que sube Roblox Que realmente yo lo desconocía No lo conocí a este chico Vi su canal y tiene contenido bueno Si lo quieren ir a ver Es muy su gusto Y bueno Drux puso en su publicación más o menos Que yo era un como Que estaba amenazándolo a él Porque yo habitualmente Bueno Dije Que Que si me enteraba Que él había sido Pues que iba a saberlo Lo iba a dar a entender a mis suscriptores Para que ven el tipo de persona que es Y Ninja lo tomó como una amenaza Para mí no es una amenaza Es una advertencia Entonces Le dijo esto a Drux Drux me puso en su De este Discord Y seguramente Me puso así como El fundador de canales pequeños Pero obviamente no es el caso ¿Verdad? Yo simplemente lo dije Por advertencia Y porque realmente Me afecta bastante Porque es mi número Y son cosas personales mías Y ok Después de tiempo Este chico Le dije Oye men Si no fuiste tú Pero yo estoy seguro Que eres tú Disculpame Le dije que No lo tomara como una amenaza Sino como una advertencia Yo A mí no me gusta amenazar a nadie Mucho menos a niños Así es que Yo por eso mismo Quise hablar con él Traté de relajarlo Que igualmente Que los dos saliéramos Del problema Que también le dijera a Drux Que pues la verdad No le dejara la información A medias Que no le dijera Ay Me quieren quitar el canal Y de hecho Drux dijo que sin razón O sea que le comentó Nomás que Que simplemente Yo lo había amenazado Así nomás Que obviamente Si alguien te amenaza O te quiere O bueno Amenaza entre comillas Es por algo Y bueno Este chico Después de tiempo Hizo un video En el cual Menciona a Pepe Que es mi admin Que si El cabrón le quiso sacar la IP Yo hablé con él Y le dije Oye hermano Eso no se hace Como le quiere sacar la IP A alguien Y realmente Eso es un problema Que también deben de cuidar Si ustedes Con links que mandan Que pues te roban información Como de donde vives Y esas madres El internet Que eso es algo así Es algo muy cotidiano Y que seguidamente Me mandan en Discord Pero obviamente Ya no caigo en esto Desde que me hackearon Y obviamente Le dije a Pepe Que como él me quiso ayudar Pues yo le dije al No hermano Si haces esto Más bien me vas a perjudicar a mí Porque van a pensar Que yo te dije a ti Que le sacaras información O algo así Entonces En el video de él Él dice algo así Como que Que él no tenía mi número Cosa que totalmente Es una mentira Cosa que Aún tengo aquí En ese celular Y voy a enseñar Algunas capturas De su conversación Obviamente no voy a poner Su cara Ni nada Ni chat de voz Porque también Tengo chat de voz Pero obviamente Como al igual Que cualquier persona Yo respeto Y no voy a mostrar Tu voz Y bueno También Decía que Que yo lo Había borrado Mensajes O sea Yo para que quería Quería borrar Mensajes Siendo que yo estoy Siendo perjudicado O sea Yo en ningún momento Le dije No sé Algo Que lo haya insultado Y después haya borrado El mensaje No para nada Yo nunca He borrado nada Nunca he borrado un mensaje De hecho en Discord Soy totalmente un noob No entiendo muy bien A un Discord Cuando apenas me se meten A los chats de voz Y poner que estoy Escuchando música Y así Y yo realmente No sé hacer gran cosa Y por qué Empecé a hacer este video Porque me cansé Porque ya no quiero Que ese tipo de personas Vengan conmigo Simplemente por Por que quieran No sé Ayudarse con sus canales Si hay gente Que quiere que yo la apoye Si la puedo apoyar Pero hermanos Por favor No Si yo les doy mi confianza Alguna vez No me agarren La pata Porque yo trato De ser parejos Con todos Trato de De ayudar a todos Y no me estoy haciendo El inocente O el pobrecito No Para nada Yo siempre trato De ayudar a mis suscriptores Y trato de apoyar A los que tienen talento Entonces hermanos Este Es todo el video Y bueno Si este men Responde O alguna cosa Yo ya no voy a decir Nada Me voy a quedar Callado Completamente ¿Por qué? Porque a mí Mi contenido Va a ser de Roblox De Dragon Ball Y juegos de Dragon Ball Etcétera Mi canal No es de críticas Mi canal No es de tirar hate A nadie Mi canal Quiero que sea Algo sano Y nomás Por esta vez Quiero hablar Sobre esto Así es que hermanos Que quede muy bien Claro Que Se pongan En mis zapatos Y si alguna vez Si ustedes les pasan No sé Les quieren quitar Información personal O alguien les quiere No sé Quitar su cuenta O por así decirlo Esto ya es un poquito Más afuera del tema Sino que Pero lleva al mismo punto ¿No? De que no Confíen en todos No les den Su misma confianza A todos que conocieron En línea Porque Mientras tú piensas En ayudarlos Ellos piensan En exprimirte De una u otra manera Entonces hermanos Sin más Nos vemos El próximo video Y por favor No vayan a tirarle hate Ni nada de eso Yo no hago esto Para que le tiren hate Ni nada Porque el chico Lleva mucho esfuerzo Detrás Y a comparación De él Yo no quiero estar Diciendo mentiras Y diciendo ese tipo de cosas Así es que hermanos Nos vemos En un próximo video Esto ya no se va a volver A repetir Porque no me gustan Los problemas Las polémicas Ni nada de eso Yo arreglo mis problemas De cara Y enfrente Así es que bueno hermanos Sin más Nos vemos El próximo video Vatos Adiós